La coyuntura que ha generado el COVID-19 hace que necesitemos más herramientas para manejar las finanzas en estos tiempos de crisis, más aún que desde la superintendencia financiera se ha establecido mecanismos para proteger al deudor en esta coyuntura. En esta cátedra LR conozca con Fernando Zúñiga, director del área de educación financiera de ASEO bancaria, cuáles son las claves fundamentales para gerenciar su tarjeta de crédito de manera eficiente, para aprender a calcular los cobros que le hacen los bancos y mejorar sus finanzas personales. La cita es esta 24 de febrero a las 3 de la tarde. Los invitamos a que se inscriban haciendo clic en el banner ubicado en la página web del Diario La República, o nos puede llamar al 422-7600-3. ¡Los esperamos! Pulsar Ambos El